Corona en ese tiempo ganó todo en Portugal, o sea, campeón de liga, copas, personales también, el mejor jugador, el dragón de oro, y sabes, o sea, todo, y dices, ya es el tiempo como de cambiar, de mudar de equipo, o sea, ya conseguiste todo, ya pues realmente no tienes nada más que hacer. Claro. Pasó eso, y también esto, y como que ese año a mí me pegó mucho, no salió, porque pues era temas de COVID, y que pues estaba todo complicado, y sí, como que era ya estar triste, y donde era muy, o sea, me encantaba estar en Puerto, pero ya era, estaba como que triste, y el cambio nos vino a super... Sí, algo nuevo, y así. Pero pues, como te digo, era el tiempo que tenía que ser. Claro, siempre, siempre, siempre. Oye, ya por último, nada más lo de, pues, lo del mundial. Ay, pues. Fíjate que, te lo juro que, mucha gente cuando te preguntan, ¿no? Ay, ya seguro, y Andrés va, y yo les decía, les juro que lo más fácil es tú dar todo por ir al mundial, o sea, él su parte la está haciendo, pero son tantas cosas externas que pueden pasar, y sobre todo eso, como una lesión o así, y yo te juro, era como mi estrés así terrible, yo por eso así cuando la gente me preguntaba, decía, no, no, no es seguro todavía, no es seguro todavía, no es seguro, y yo no sé por qué este año lo sentí así como, bueno, o eso quería, como que va a ir y va a dar todo, digo, siempre da todo, porque obviamente, pero no me imaginaba nada, porque aparte de corona nunca se había lesionado, imagínate, o sea, nunca se había lesionado, así que, ah, que el tobillo, cualquier cosita, o sea, nada de, de un mes, nada de, ni semana, ¿sabes? Entonces, fue, yo estaba, acaba de llegar su mamá y su madrina, y me dice, le digo, ay, que vamos a ir a comprar unas cosas, y yo, así que, ah, ok, y luego me dice, creo que me, me quebré, y le digo, claro que no, claro que no, claro que no, porque me dice, creo, o sea, yo dije, se lastimó, o sea, le duele, pero, y él, claro que ya sabía, o sea, él ya, ya le, o sea, él, obviamente sintió y le dijeron, sí, y ya estaba en la ambulancia, y él me dice, creo, o sea, como que para relajarme, sí, y luego me dice, no, pues me voy a ir al hospital, y yo, ah, como que fue una falta de aire, y volteé con ellas y les dije, corona, para el hospital, vámonos para allá, y me fui para allá, y, o sea, ya va a entrar la cirugía, y yo, o sea, como, déme el espacio para analizarlo, porque yo no pensé en ese momento en el mundial, él le venía con toda la actitud de decir, voy a hacer una época fregona, me va esto, sabes, traigo todas las ganas, y en el mundial, tú sabes que para el mundial son cuatro años de concentraciones, fechas importantes, sabes, o sea, dejas todo para ese momento, y, y él no me dejaba de mencionar el mundial. Claro, como que es eso, ¿no? Creo que cuando ya uno ha vivido un mundial, un jugador, o sea, se prepara completamente para ese otro momento, o sea, para ese otro mundial, o sea, Andrés, igual, fueron esos cuatro años para eso, o sea, vivía para eso. Sí. Y entonces, cuando lo veo antes de, no, ya después de cirugía me hice el mundial, y yo, pues, ¿qué dices? O sea, ¿qué le puedes decir? Sabes que nada le va a dar ánimo, en ese momento no, y le dije, mira, todo pasa por algo, y si llegas, porque yo, la verdad es que tiene una recuperación súper rápida para todo, o sea, una heridita, y se le cierra, le decían en Porto, es que tiene sangre de indio, y yo, mira, acuérdate que tienes una recuperación, muy pronta, y si llegas, va a ser porque Dios quiere que estés ahí, y si no, pues, a seguirle echando ganas, ¿verdad? Que, 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 pues, me dice, ahorita no quiero escuchar nada. Claro, sí, no hay nada que me consuele, claro. Y yo, sí, ya sé, o sea, ese día casi creo que ni hablamos de ahora de que nada más nos veíamos. Sí, sí, yo me acuerdo cuando pasó, Andrés salió de entrenar, creo, y me dijo, Pásame el teléfono de Gaby, necesito ir a ver. Sí, sí, llegó ahí, este, sí, fue súper fuerte, pero la pasamos bien, así como que tratar de, pues, despejar la mente, obviamente ya está desesperado porque jugar, ya está. Pero sí intentaron como que llegara, ¿no? O sea, por lo que Andrés me contó. Sí, sí, pero al final, pues, o sea, eran, o sea, no llegara al 100, ¿o qué? Sí, no, iba a llegar 100, o sea, ahorita apenas está corriendo y todavía tiene dolores. De hecho, va a checar un médico para que le digan como que, ¿qué, qué? Ya, fíjate que en el mundial pasado, me acuerdo perfecto que también era de ir a, iba a ser mundial, mundial y Andrés tenía como una lesión, una lesión, una lesión, que no se le quitaba y literal le hablaron, me acuerdo perfecto que le habló Pecaña o no sé cómo era. Y le dice, este, o te vienes a operar ya o no vas a ir al mundial. Así fue literal. Y Andrés, estábamos una noche y me dice, Sandra, que si no me voy ya, o sea, no voy a ir al mundial. Entonces, déjame hablo, a ver si me van a dejar irme, no sé qué del Betis tal. Y creo que eran las ocho de la noche y al día siguiente a las seis de la mañana nos estábamos yendo. O sea, y llegamos literal a que lo operaran para la recuperación, para poder llegar al mundial. O sea, que el jugador hace todo por poder llegar a ese momento porque es para lo que ellos están viviendo y es su día a día para lo que están trabajando. O sea, es un sueño, es una meta, es todo. O sea, en la selección para Corona es todo. O sea, le encanta, ¿sabes? Es como ir a la selección que muchas veces son muy criticados de que, ah, no le gusta, ah, le tira hueva. Y yo digo, wow, es que si tú platicaras con él, si lo conocieras, te dieras cuenta que nada. Ah, no, como el otro día me dicen. Claro, gracias a eso te puedes dar todos los lujos que te vas, digo, por la selección. O sea, por favor, ellos lo hacen por gusto y por amor, o sea, ¿sabes? O sea, eso es todavía como más admirable. Claro, que no es pagado. O sea, es porque es su sueño realmente estar ahí, ¿sabes? Claro, y aparte es que también sacan muchas notas que le mienten a la gente diciendo es que gana tanto por ir a tal parte y es mentira. Y eso, todo eso se lo creen y piensan que al final es por dinero. Sí, no, eso no tiene nada que ver. Pero te digo que justo en el tema de eso que te decía de que ellos hacen todo por llegar a ese momento. O sea, yo me imagino a Corona, porque a ver, lo viví con Andrés, de estar todos los días echándole ganas, no sé qué, no sé qué. Aparte que está en muy buen momento. Sí, y desde Porto, que él ya iba a quedar sin contrato, lo empezaban a como a banquear por quedar sin contrato. Y él decía, no, es que me tengo que ir porque yo tengo que llegar en buena condición al Mundial. Y tengo que hacer esto para el Mundial. Eso, que hasta escogen sus lugares a donde ir y todo por eso, por poder estar en el Mundial. O sea, fíjate que ahora que Andrés ya dijo que ya no iba a ir más al Mundial, o sea, fue como un... O sea, es como dice, a ver, amo ir a la selección, me encanta todo, pero ya, me quité ese peso. Sí, pero también yo creo que es más carga para uno como pareja, porque, como te digo, o sea, yo decir, no sé ni qué decirte, pero tengo que apoyar porque si no, también te vas para abajo porque al final uno es el soporte, está ahí, ¿verdad? Siempre cargando. Y fue pesado, pero al final como lo entendió, lo digirió, y dijo, bueno, no me tocaba. Y sí pensó en algún momento que sí iba a poder. Sí, claro. Y a mí me estresaba tanto. Yo decía, es que donde no llegue este hombre, y él esté pensando que sí va a llegar, o sea, se le va a caer peor, ¿sabes? Y yo le decía, amor, es que tranquilo, o sea, si llega... Sí, que estaba con la ilusión, la ilusión. Y él no, es que se va a llegar. O sea, él, ¿sabes? Como que él decía, sí, 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 pero al final es un hueso que tiene que terminar de pegar y todo y todo. Y si yo no, yo te aseguro que si él tantito más hubiera podido, aunque sea, hubiera hecho sí. Sí, claro. Que era también lo que decían, es que Raúl, no sé qué, porque hablé con Dani, que le digo, es que si tienes un poco de posibilidad, vas a darlo, y porque tú piensas que lo puedes hacer. Claro. O sea, ¿sabes? Entonces, si él a lo mejor hubiera tenido un poquito más de seguridad de decir, sí voy a poder jugar, pues claro que lo hubiera hecho, y hubiera... Y para ayudar a México, ¿no? Para chingar a todos y agarrar un lugar que no me corresponde. Pues claro que no, ¿sabes? No, de hecho, la verdad que el Tata, que es buenísima persona, pues le estaba dejando su lugar, ¿sabes? Y él dijo, no, le voy a hablar porque realmente es una tendencia que me lo estén guardando y él vaya pensando como quién me va a suplir, porque no es justo. ¿Y quién estuvo en su lugar? Pues la verdad que no sé. ¿Será...? Es que yo como no me serví las voces... ¿De qué juega? ¿De delantero? No. Bueno, ese es extremo. Pues mete goles, ¿no? Sí, ese es extremo. A veces lateral, eso sí. De todo. Bueno, pero... Viviana, pues tú faltas ser portero. ¡Vamos! ¡Vamos!